¿Quieres escalar en la adquisición de inmuebles? ¿Quieres saber cómo no quedarte estancado o morir en el intento? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Actualmente trabajo en un banco y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Así que, ¡suscríbete! En la sesión de hoy vamos a hablar de algo fundamental para poder escalar la adquisición o compra de inmuebles. En cierta manera, sería la continuación de cómo empezar a comprar un inmueble, un vídeo que os dejo por aquí. Pero hoy vamos a hacer foco en lo que realmente necesitamos o tenemos que ir con mucho cuidado para no fracasar en este proyecto. Como muchos sabréis, para adquirir inmuebles contamos con dos variables o con dos puntos muy fuertes o fundamentales. Poner cera, pulir cera. Es decir, necesitamos capital y necesitamos ingresos. Y hoy vamos a ver cómo delante de un inmueble, aparte de la rentabilidad que podamos obtener, tendremos que vigilar con nuestra capacidad para continuar escalando precisamente por estos ingresos. Dicho de otro modo, cada uno tiene que reflexionar de qué punto fuerte o de qué peca. Como hemos dicho, capital o ingresos. Si hacemos una inversión muy buena o óptima, pensar que lo que ingresemos, al cabo de un año, dos, tres, cuatro, diez años, lo recuperaremos con lo que podremos tener ese capital para volver a invertir. Pero en cambio, nóminas o ingresos fijos, mucha gente tendrá la nómina que tiene. Por lo tanto, si hace una inversión que le resta a estos ingresos, aunque al cabo de dos, tres, cinco o diez años recupere ese dinero, si ya no tiene capacidad de devolución, si se tiene que esperar a que se acabe de terminar esa hipoteca, sí que realmente su plan de escalar inmuebles quedará en el fracaso. Con lo que hoy vamos a ver un ejemplo práctico de dos inmuebles de similares características utilizando diferente financiación con diferentes rentabilidades y veremos o analizaremos cuál de las dos opciones serían las óptimas. Para dicho ejemplo, vamos a poner a Paco. Supongamos que Paco vive libre de cargas, ¿ok? Que tiene esa suerte, que vive en un piso de la familia o suyo, da igual, sin tener gastos fijos o deudas en este sentido. Él dispone de 50.000 euros, es decir, tendría liquidez, pero su punto débil, por decirlo de una manera, serían sus ingresos, que tendría una nómina de 1.200 euros, 12 pagas. Con todos estos datos, empecemos. Ahora nos encontramos en el Excel Puedo pedir una hipoteca, que dentro de todas estas pestañas encontramos la rentabilidad alquiler versus cash. Aquí podríamos ver, para comparar las rentabilidades obtenidas en la adquisición de un inmueble, si solo utilizáramos cash o, en este sentido, hipoteca. Para el ejemplo de hoy vamos a ver dos casos con hipoteca. Y en este sentido, hoy vamos a empezar al revés. Vamos a ver directamente los resultados de estas dos operaciones. Por aquí tendríamos el inmueble A y el B. En este sentido, la rentabilidad del primer inmueble es un 9,51, que sería superior casi en un punto a este segundo inmueble. Si además analizamos la rentabilidad versus la amortización del inmueble, nos daremos cuenta que hablamos que ha sido una diferencia de cuatro puntos. Y si hablamos de la recuperación de nuestra aportación, de nuestra apuesta, de nuestra entrada, también nos daremos cuenta que en este primer inmueble recuperaremos dicha inversión un año antes. Con lo que visto esto fuera de contexto, podríamos entender que es mejor adquisición esta de aquí. Aunque el cash flow mensual sea inferior, entendemos que como hay más rentabilidad y como la recuperación es en menor tiempo, esta adquisición será más óptima o será la escogida versus la otra. Pero como he dicho inicialmente, teníamos 50.000 euros, pero en este caso el punto débil que quiero ejemplificar hoy serían los ingresos. Hemos dicho que tiene 1.200 euros. Como todos sabréis, para saber su ratio máximo de endeudamiento, serían 1.200 por el 0.35, que sería el límite. Lo suyo es que estuviera un poco por debajo. Con lo que en este caso, Paco, se puede endeudar hasta una cuota de 420 euros al mes. Visto esto, vamos a analizar los datos iniciales. Aquí podemos ver que son dos pisos muy similares. Uno vale 80.000 y el otro 75.000. Lo que sí nos damos cuenta que en un caso estamos financiando el 90% y en el otro el 70. Aquí tendríamos una cuota de la hipoteca, a razón de este 90%, 72.000 euros, a 30 años, al 3%. Y aquí tendríamos la otra hipoteca, de 222 euros al 70%, 30 años. Quizá aquí ya he cogido una mala premisa, es que si es una segunda vivienda, por decir algo, seguramente el periodo de evolución serían 25 años. Pero como hemos hablado muchas veces, tiramos con estas premisas porque si no serían programas de dos horas. Dicho esto, veríamos que la entrada, en el primer caso, son 25.000 euros, y en el segundo son 39.000 euros. Los alquileres, en un lado 600 y en el otro 600. A priori, estamos poniendo menos dinero. Tenemos más rentabilidad. Recuperamos un año antes. ¿Nos tendríamos que quedar con este inmueble? ¡Ojo, ojito! Siempre tenemos que saber dónde estamos y dónde vamos. Como iba diciendo en este ejemplo, el punto débil son los ingresos. Con lo que antes de evaluar o decidirnos por una operación, tenemos que ver después de esa operación qué pasará con nuestros ingresos. Vamos a verlo. Como sabréis, habitualmente, los ingresos de alquiler computan al 40% de ese ingreso mensual a restar las deudas. Por lo tanto, en el primer caso tenemos una situación, y en el segundo, otra. Hemos dicho que Paco tiene unos ingresos de 1.200, que a razón del 35%, es una cuota de 420. Estamos viendo que en ambos casos, esta hipoteca la podría tener aprobada. Pero insisto, ¿qué pasará después de hacer esta operación? En este primer caso, tendrá una deuda de 300 euros y un alquiler de 600. Pero sabéis que 600 euros ponderados al 40% serán 240 euros. Con lo que estos 240 euros, en el momento que le restemos la cuota de la hipoteca, hacer esta operación a Paco le penalizará, con una deuda o con una bajada de ratio capacidad de devolución de 63 euros. En cambio, con este segundo ejemplo, los ingresos serían los mismos, 600 por este 40%, pero la cuota de la hipoteca son 222 euros. Con lo que nos daremos cuenta que en este caso, su ratio de devolución no se ve menguado. En todo caso, se ve aumentado 20 euros. ¿Qué pasará si con el dinero restante que tiene de la entrada, él quiere hacer otra adquisición? Que en el primer supuesto, de estos 420 euros que le quedaban limpios, tendremos que restar dicha bajada, con lo que ya le quedarán 356. Y en cambio, nos daremos cuenta de la otra manera, que 420 más este aumento tendrá más capacidad. Estoy haciendo un puro ejemplo. En este sentido, en ambos casos tardará 10 años en recuperar la aportación inicial. Pero si fueran otros números que tardase 5 años y quisiera escalar en la adquisición de inmuebles, nos tendríamos que dar cuenta que si realiza varias operaciones en este sentido, a la que comprase un piso más, suponiendo que fuera idéntica esta estrategia de compra, ¿qué pasaría? Que a estos 356, si le volvemos a restar este ratio, ya estarían 292. Con lo que muy probablemente no podría comprar este tercer inmueble, porque ya superaría los 300 euros de la hipoteca. En cambio, en el otro sentido, aunque sea menos rentable, y estamos hablando de un periodo de recuperación muy similar, es decir, ahora supongamos que no son 10 años, que son 5, o en este caso, como era un año más, fueran 6, él, cuando adquiera su tercer inmueble, en todo caso, la capacidad de pago que tendría, se vería otra vez aumentada en 20 euros. Como estáis viendo, estamos hablando de 150 euros, pero no son 150 euros, es que en un caso está lacrando su capacidad de escalar inmuebles, y en el otro caso, vemos que aunque tarde más, que aunque haga menos cash flow, no se está lacrando, él podrá continuar escalando en esa adquisición. Como podéis comprobar, parece una tontería. En un caso era más rentable, tanto la amortización como en el cash flow, la recuperación era un año antes, pero si nos fijamos en los detalles de la hipoteca, la rentabilidad, muchas veces me preguntáis, ¿qué rentabilidad es mejor o peor? Todo es relativo en sí, porque en este primer ejemplo, si adquiere inmuebles de esta manera, aunque sean más rentables, como iba diciendo, le caparán o hará que se estanque en esa capacidad de escalar, suponiendo que tuviera un sueldo fijo y no fuera a aumentar, porque ya sabéis que hay muchas más variables y premisas. Y en el otro caso, aunque haya menos cash flow, aunque tarde un año más en recuperar, sí que nos damos cuenta que su capacidad de pago no se ve menguada, con lo que podrá continuar escalando. Como hemos dicho, hay que combinarlo todo. Está claro que si Paco tiene 40 años y se tiene que comprar un piso de 10 años en 10 años, ya se puede esperar, ¿no? Que se va a jubilar y aún no va a poder comprar. Pero insisto, es un ejemplo para que, aparte de la rentabilidad, nos fijemos siempre en ese pago de la hipoteca versus los ingresos, que tendrían que tener una relación cerca del 40%, para que a medida que vayamos adquiriendo inmuebles no tengamos que cobrar más nóminas, porque si no, lo que se dice escalar, escalar, escalaremos poco. Y está claro que alguien que tenga mucha más liquidez o nóminas más elevadas tendrá más capacidad. Pero volvemos a lo mismo. Intentamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Como conclusiones de la sesión de hoy, ya sabemos que necesitamos capital y capacidad de devolución. Cada uno verá de qué peca o de qué presume, pero tenemos que tener en cuenta que si la operación está bien hecha, lo que necesitaríamos siempre es capacidad de devolución para continuar apalancándonos. Porque el capital, si hacemos bien la inversión, ya irá viniendo. En cambio, si gastamos todo el capital, por muy rentable que sea, si es nuestro objetivo, está perfecto. Pero si queremos seguir escalando, si gastamos ese capital y no tenemos más capacidad de devolución, insisto, nos quedaremos estancados o fritos. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!